Los sonidos de mi casa paterna oscilaban entre la mediocridad de la radio, por un lado, y la ternuda de mi madre tocando el piano. Cuando salía, cuando me enfrentaba con la naturaleza, allí aparecían otros. Totalmente distintos, y que fueron los que se impregnaron con mayor rapidez. El viento en todos los verdes parecía afinado de un modo. El río, que por momentos era violento y por momentos dulce. Y por otro lado, los pájaros, esos cantores sin límites tonales que enseñan tanto y que muestran su belleza sin necesidad de parámetros. Todo eso, más una especie de percusión imprevisible que la dieron siempre los vacunos, los ovinos y los caballos, y que a mí se me impregnaban como si fuera realmente una forma de armar entre todos ellos una verdadera partitura. Todo eso fue lo que con más profundidad me llegó, y creo que no hay un aprendizaje mejor para mí que lo que viví en esos momentos. Después entendería que con esos ingredientes yo no había inventado nada. Fue cuando me acerqué, escapando de mi casa a las bailantas, ese era el nombre, el auténtico significado de la palabra bailanta, después usurpada. En donde los que por la mañana eran troperos, por la noche eran chamaméceros. Allí me encontré con el chamamé, a veces con alguna chamarrita perdida y alguna milonga. Entonces me di cuenta que la naturaleza les había llegado a esa gente, y poco a poco fueron creando un mundo sonoro en el cual quedé inmerso para siempre.